Gracias. Gracias. Y la palabra cultura enroba necesariamente las artes, las letras y las ciencias, tanto teóricas, básicas, fundamentales, como aplicadas o lógicas. Si no, no podemos hablar de cultura. Y eso lo tenemos claro muchísima gente, aunque luego profesionalmente dediquen mucho más tiempo a las artes, a las letras, o a la música, a la escritura, a la pintura, o a la física, a la biología, o a lo que sea. Os voy a dar dos simples pinceladas. Yo tengo la enorme fortuna en el Museo de las Ciencias de Valencia de contar con un comité científico de siete premios Nobel, nada menos. El tercer año, creo yo, de esta revisión, o sea, en el 2002, por ahí, tuvimos una fundación, nuestro premio, lo tenemos dos años, en junio, vinieron, claro, y teníamos una fundación sobre física, música, y tecnología, y tal, y hicieron verba, y estuvimos ahí, y tal, y tal, y habíamos un piano, no muy bueno, pero un piano vertical, no, un piano de cola, y había, y había, un instrumento de cuerda, y un, recuerdo que había un violonchero, que tocaba a la gente, y tal, en fin, tocaba a la gente, dejábamos solo unos, y había más cosas, había monocordios, bien, jugábamos con las, las frecuencias, y otras cosas, y uno de los premios Nobel, Edmond Fischer, que vive en Seattle, nada menos, en otros temas los dos niños, terminó ver por su descubrimiento sobre la bioquímica, y cálculo de las células, hace ya bastantes años, Edi Fischer, el primer teministerio, no, yo tocó el violonchero, y yo tocó el violonchero, que te sabe, si tú, por ver, lo has sido, pues, no, mucho, de memoria, y no, si no se ha improvisado una cosa, hecha cosa, es sencillita, que también nos apareció en el rococó, o que no nos caía, a francia, a melodía, y como cortar, y allí, no, es muy improvisado, y de repente, teníais que haber visto a vosotros, y se tenen un hombre, no, de los cuatro pelotas de turno, siempre de por allí, tal, de algunos políticos que había, alrededor de vosotros tocando allí, ahora ha dado un rato, porque era franquero, no, así, muy interesante, pero más interesante es el hecho de que en el plantear el bolona, por ejemplo, hacen pequeños conciertos, o bien de música de cabarros, o de corrales, o demás, y allí las están proyectando estrellas, no podéis imaginar la magia de un cielo estrellado, falso pero un planeta grande escuchando música a la vez por el programa planetario que hicieron con el guión principal de Javier Armenta y de Moncho Núñez, de todos nuestros principales colaboradores en este proyecto un guión de planetario sobre Lorca y las estrellas todo poemas de Lorca recitados por Fernando Gómez de Concha de las Cuerzas, no, Javier Fernando Gómez y Concha de las Cuerzas todos ellos tenían que ver con estrellas todos, casi un tirado de poemas de Lorca había veintitantos y al mismo tiempo se veían las estrellas las constelaciones, lo que ella parecía era una absoluta divinidad yo creo que en mi vida me he sentido tan escalofía como un planetario pero todo en un sitio puro donde ve un piso de luz escuchando y viendo aquellas cosas el arte y la ciencia no están lejos son humanos como nosotros y no dejéis nunca que nadie os llame de letras o de ciencias estamos, no somos en letras o de ciencias en función de lo que cada uno haga pero todos somos de todo ahora, vamos a lo del universo es verdad lo ha dicho Alejandro pero es que lo que conocemos lo que medimos lo que somos capaces de detectar porque de alguna manera hay radiaciones electronomíticas que podemos detectar de todo el universo de todo lo que aquí es solo el 4% de lo que seguro que hay ya tenga la palabra claro ya hablemos claro o sea que todas las estrellas todas las galaxias todos los planetas todo lo que hay en estas partes la luz todo lo que vemos todo lo que medimos las radios las radios los radios X que se miden de los whatsapps todo este rollo no es más que el 4% del total y usted como lo sabe esa es una buena pregunta porque claro al final los científicos suelen dar cosas y todo el mundo dice que no primero es normal es la verdad ¿cómo que será verdad? ni y va a ser un taco ni vamos y se suponga no creáis nunca nada y menos el que tiene los científicos son unos frustrados a que sí todo el día demostrando algo y luego demostrando que se pueden haber equivocado o ellos o los tablones de las pruebas y eso es muy bueno porque ese filtro es absolutamente inexorable y así es como la ciencia avanza por ensayo y error y error a veces se encuentra con lo mismo esta historia de los nutricos que parecía que no es maldita la ruta que le detectaron desde el CERN en el gran saso o lo del experimento ópera en los italianos tal que se introdujo desde el mismo nivel mundial no era increíble el trabajo a eso lo crean todo porque no podía ser que eso contradijera millones de experimentos que decían lo contrario pero bueno era cierto muy bueno y tal ¿quienes son los que han descubierto que al final había un fallo ahí? ¿otros científicos competidores de otro sitio? no los mismos que habían publicado la noticia o la que han revisado su experimento como se os rían que frustración descubres un bombazo científico y no te lo crees os digo todo esto porque la ciencia entendida como cultura no es acumulación de saberes enciclopédicos de convertirse uno en una especie de lucito que sabe todo que dice todo y tal como aquel idiota que le preguntaron ¿qué es el ADN? eso es el final del chiste en principio el chiste es que vas tú con un micrófono a preguntarle a la gente por la calle ¿qué es el ADN? y todo el mundo te contesta ¿el ADN? por mi idea pero bueno eso tiene que ver con que los padres se parecen a los hijos o los hijos a los padres esas cosas no otros te dicen no eso tiene que ver con enfermedades y siempre hay alguien que te dice no eso es cosa de herencia eso tiene que ver con herencia y tal pero no la de dinero sino la de la persona de herencia siempre hay alguien que te dice hombre esto es una cosa de doble herencia y no sé qué y tal ah bien que bien y tal y bueno tiene una idea aproximada a mí eso me vale pero no sé que te cuenta el típico tiene un sofidocontra psicomática en la cartera que te dice el ADN si es el toro eso es el ácido desoxirribonucleico que bien uno que es lo sabe bueno ¿puedes explicarme algo claro no me pregunte mal yo soy bobo si te le das si el tío no tenía ni idea pero los rollos no saben la madre la ciencia existe la ciencia es sencillamente la capacidad del ser humano por preguntarse por qué y cómo son las cosas como son repito la ciencia es la capacidad que tiene todo ser humano por preguntarse por qué y cómo son las cosas como son eso es ciencia por tanto os preguntan a veces no tenemos respuestas no las traemos a medias las verificadas nos sirve para hacer predicciones que cumplen a es bueno la teoría si no se cumplen a lo que hay utilizarlo después consecuencia peso a niveles prácticos que nos ayudan a vivir mejor a vivir más ese es el devenir de la historia de la ciencia y de la tecnología en los últimos milenios y de repente esto se ha acelerado mucho con el crecimiento de la población con el crecimiento de los conocimientos que van jugándose un punto y otro y el difícil de la ciencia hoy de la ciencia conocida es inmenso eso obliga a creerse muchas cosas por ejemplo si yo digo que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo los que sepáis que eso es verdad porque los sabéis muchos los sabéis sin más la habéis demostrado alguna vez no os habéis preguntado alguna vez ¿cómo demonios se puede saber eso? ¿cómo se puede saber que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo? o sea que de aquí a la luna la luz está dando un segundo y pico si está de 180.000 kilómetros en promedio ¿y de aquí a el sol? eh, eh 150.000 kilómetros dividido por 300.000 son 8.000 kilómetros y pico o sea que cuando ves ponerse el sol ya es apóstolo ¡ah! ¿a que no lo sabías? eso es lo que viene el hecho de la velocidad de la luz tan grande y al mismo tiempo tan tan pequeña a escala cósmica pero la luz no se informa de muchas cosas la luz es una radiación electromagnética en un rango pequeñito de frecuencias comparado con el enorme radio o espectro de frecuencias electromagnéticas frecuencias más grandes que la de la luz son ya la cosita completa y luego la raíz X y luego la raíz gamma y luego aún una radiación más penetrante solamente del origen cósmico por el otro lado de frecuencias menores pues están los infrarrojos que es sencillamente el calor cuando voy a decir estos son rayos infrarrojos es una forma muy bonita de decir calor si se acercan las manos a un radiador y notas calorcito te están dando muchos rayos infrarrojos ¡hala! pues voy a decirlo muy finamente esta noche en casa tengo las manos frías voy a decir a unos pocos infrarrojos acercándome al radiador que quedáis muy bien esos son los infrarrojos con frecuencias todavía más pequeñas más menores tenemos las ondas de radio que hay muchos tipos donde lo de repente ya las famosas microondas de los no microondas y las ondas de radio de la transmóvil que son de radio como las de la tele y las de radio nacional y la SER y la COPE y todo eso y bueno en fin entendéis que esto esto es una información que viaja toda ella a la velocidad de luz cambia que mira la velocidad de la variación centro-maníquica en el espacio no lo digo pero bueno decimos algo por facilitar luz y naturalmente releta es algo fácil es decir que radiación eléctrico pero al final esto informa de muchas cosas nos informa de todas las cosas de lo que hay por ahí fuera lo veamos o lo detectemos porque solo vemos el rango de la luz visible pero todo lo demás lo podemos detectar con aparatas que hemos sabido construir a partir de prácticamente el último siglo y con eso tenemos que instruir donde ocurren las cosas en el cosmos ocurren cosas curiosas pero la más curiosa de todas es que el movimiento de las galaxias unas con otras atraídas por una atracción puramente gravitatoria la masa que tiene enorme no es que corresponde a lo que aparentemente medimos que es esa masa y solo hay la explicación hay mucha más masa de la creación y eso lo llamamos como sabemos bien lo llamamos masa oscura podemos decir masa ni comiente que vea pero para decir masa ni comiente que vea decimos masa oscura que la más científica pero bien es lo mismo no tenemos ni idea hay hipótesis hay mucha en sí pero no se hace la hipótesis bueno pues eso supone absolutamente un 22% de todo el universo lo que conocemos medimos vemos o medimos supone un 4% estamos en un 26% falta 74% ese 74% ¿de dónde sabe? sabe que en las medidas que hacemos de todo el movimiento del cosmos de las galaxias nos alejamos de otras la expansión del universo los ángulos que se piden se piden y se piden realmente no son de vocaciones teóricas de todo eso se deduce que está ocurriendo algo que no debería de ocurrir hay una expansión que va más allá de lo que debería de ocurrir por las leyes físicas aplicables a lo de detectarlas más oscura más real energía visible energía tal y por tanto a eso otro lo llamamos energía o materia porque la materia lo dijo Einstein e igual a m c al cuadrado por tanto si es energía o materia que no tenemos ni la parra de materia de la cosa y la llamamos como antes energía no tenemos ningún interés o dicho en plan fino a un científico energía óptima y ya está ni te honra ni te... ¿qué? ¿como acaba el muerto? no sé yo tengo una idea pero es que no tiene idea nadie lo divertido el caso es que nadie tiene ni idea bueno pero ahora lo están haciendo ¿no? sí muchas cosas la primera de todas es intentar averiguar algo que es absolutamente incomprensible el mundo real todos nosotros bueno bien apoyando bien el mundo en el que yo me muevo mucho por eso me tropezaba a caer el mundo está hecho de cosas cada vez más pequeñas si yo confío eso fue griego hace dos mil y cinco años un tal demómito que se le ocurrió decir si yo como una espada de hierro y la parto en pedacitos y cada pedacito lo parto en pedacitos más pequeños no habrá un pedacito último de espada de hierro que ya no pueda partir y eso sería como la parte no divisible de la espada de hierro no divisible en grego es a tomei tomei es el grego es el grego el verbo los significativos en grego terminan en i tomei es el grego de romper o sea lo irrompible a tomei el átomo decimos ahora del hierro de la espada es la parte que ya no se puede dividir del hierro de la espada ya entonces de poquito aquí ha emitido esa teoría que es muy buena aunque para que sea lógico pero lo que yo se dan las de pensadores como experimentadores un desastre un desastre no experimentar no se hubiera inventado tonterías a los sólidos protónicos y tal la monía a las esferas y tal todas tan bonitas y bueno eran curiosos pues caben la elegancia la matemática la belleza en fin cultos artistas de música no andaba a un día ya que digamos pero de estas cosas así elucurativas si era un mundo bueno había algunos que sí pero ya no eran tan de los factibles era un buen suplementador bueno el caso es que la idea es que la materia está composta a cosas pequeñas y el claro fijaros vosotros un cuerpo humano el cuerpo es un organismo completo pero está compuesto de órganos cerebros pulmones estómago el bajo los órganos están compuestos de tejidos los tejidos están compuestos de células las células están compuestas de membrana de citoplasma y de núcleo el núcleo porque no es la parte más esencial está compuesto a su vez de grandes moléculas llamadas los ácidos núcleicos o el ADN el ADN que siempre va a transmitir información hacia el núcleo al resto de citoplasma estos ácidos núcleicos son grandes cadenas de unos mocos átomos diferentes por tanto están hechos de átomos todo está hecho de átomos y los átomos son diferentes uno de otros pero todos están hechos de lo mismo un núcleo con té protones y neutrones y alrededor una número de electrones que no saben dónde están pero que sabemos que están a unos ciertos niveles de energía ni más arriba ni más abajo ni más bajo ni más cerca no sabemos dónde están exactamente pero sabemos que no están que aquí pueden estar más que aquí eso lo llevamos en mecánica estadística que es como se llamaba antiguamente la mecánica cuántica lo llamamos densidad de probabilidad es decir hay una mayor densidad de probabilidad de que esté aquí que esté aquí pero no sé dónde está eso del electrón que es una bolita que a la vuelta es alrededor del núcleo eso es una tontería no es así ahí ya hemos es otra palabra muy fea pero que todo el mundo utiliza con tasia rota por el cuántico que al final viene de pán que viene de esa cosa pequeña un cuarto una cantidad ¿cuánto es cantidad? una cantidad mínima bueno a su vez los protones y los neutrones están hechos de quarks joder esto no se ha faltado nunca chicos de momento se ha acabado de momento sabemos que todo está hecho por tanto de quarks hay dos U y D que significa en inglés up y down los ingleses no se ha faltado en su cerebro los africanos para decidir el nombre U arriba y abajo que mata podía haber puesto de leche izquierda pero entonces el U y el D son los dos quarks combinados convenientemente pues UUD o UUDD son el protón de neutrógica y eso es los protones de neutrógica y los electrones son hasta donde sabemos elementales y falta no falta partícula que es una partícula fantasmal llamada Neutrino que interviene en algunas reacciones sobre todo de descomposición que llamamos reactividad y el no aparece por ahí no tiene más había con la velocidad luz pero es la partícula elemental que va asociada al electrón por tanto tenemos dos quarks Neutrino y Electron cuatro con esas cuatro partículas explicamos todo el mundo ¡eh, qué fantástico! ¡qué fácil es la física! y además solo hay cuatro fuerzas fundamentales no seis ni seis ni ocho ni tres cuatro otras cuatro hay dos de ellas a nivel del núcleo atómico una fuerza nuclear que es el núcleo atómico fuerte una fuerza nuclear fuerte que es la que hace que estén juntos los quarks dentro del protón y el electrón y que es más fuerte que la fuerza electronegética y por eso los protones están juntos en el núcleo y no se pegan porque están cargados positivamente y deberían manejarse no se dejan porque es más fuerte la atracción nuclear cien veces más fuerte los otros y luego hay una fuerza nuclear débil que es la que interviene en algunas reacciones donde cuando se rompe el núcleo a partir por ahí por motinos los rectones y otras cosas y luego hay dos fuerzas a niveles infinitos a escala universal que son por una parte de la galamitación que conocéis bien creo que ahí perdón que Newton descubrió cuando se dice que le caía la manzana la manzana de Newton se dice que es una ley mental que se inventó Volter mejor dicho que se inventó su amante que era una dialística se había mucha más física que Volter que no tenía que haya idea pero sí traducía mucho a Newton y él estaba fascinado por los escritos de Newton y por ser en los cuentos filosóficos de Volter hay cosas muy divertidas son el fantazuel y gran cartúa o el cuento de Micromega que era un gigante que dejaba ojos de las ondas gravitatorias viniendo de la estrella de Sirio yo que imaginación tenía Volter no es que tenía una manzana muy culta que sabía mucho de física le había traducido las obras de Newton al que hacer porque Newton como sabéis estudia en latín que es el principio de la matemática que es su fide natural bueno esta es una anécdota paralela lo importante de todo esto es que al final bueno tenemos cuatro fuerzas fundamentales la gravitación las dos fuerzas nucleares falta la cuarta la cuarta la electrónica la electrónica ese espectro que merece que os hablabas de la sonda de Trabá que es la sonda de Ram la sonda de Trabá todo eso está es una fuerza que se transmite y por tanto es la cuarta fuerza universal gravitación y el economismo son fuerzas que tienen alcance infinito en cambio las fuerzas nucleares fuertes y débil tienen alcance limitado al núcleo ¿por qué? pues porque cuanto más aleja una partícula que está asociada a otra partícula por la fuerza nuclear fuerte más difíciles se separan es como si conforme vías más difíciles se separen como si de una vida con un muelle muy fuerte en cambio cuando están muy juntas la tensión es muy creñita no hay que hacer ninguna fuerza para que estén juntas por tanto la tensión es hacia adentro no para sacar a la silla esto es bastante curioso por todo contexto porque ya está con eso aplicamos toda la física cuatro partículas elementales cuatro frutas fundamentales y luego eso es el cuatro por ciento esto es la de lo que sabemos bien el resto no sabe para pasar la energía oscura y la materia oscura a pero no es contable bueno es que estas cosas que ocurren en los quarks en los electrones en el mundo de las partículas elementales en el mundo cuántico se dijeron unas leyes físicas muy bien conocidas que aplicamos constantemente en la pantalla de plasma en muchos instrumentos electrónicos ahora modernos en estos ordenadores que son las leyes de la física cuanónica la mecánica cuanónica como le dicen los mecánicos y que es el mundo de la gravitación el mundo del electromagnetismo grande de las galaxias las estrellas nuestra vida corriente el aire los aviones los ruidos que hacemos aquí con los instrumentos los que nos dedicamos a la música un poco todo ese mundo se elige por otra física que se llama mecánica relativista que es la mecánica de Newton la mecánica clásica corregida por la relatividad de Einstein al hacer dos casos particulares en que las velocidades son muy altas y lo que es divertido de verdad lo más divertido de todo lo que he dicho esta noche es que la mecánica cuántica y la mecánica clásica clásica no se parecen ni con el foro son completamente diferentes es más si tú aplicas la mecánica cuántica al mundo real en el que impera la mecánica latinista o clásica llega a ser un absurdo como el que yo puedo salir por esas dos portas o a veces no voy a estar en el mundo cuántico sí en el mundo real no pero bueno no podemos hacer el mundo cuántico es un suyo y que la vamos a ver será así sí pero no se ha contado antes que todo está hecho de lo pequeño no sea diferente que los tejidos pasados a las células de las células se los hacen como los lados como los cuartos o la nada o sea que si todo está hecho de cuartos neutrinos y electrones y eso hace que haya como que haya moléculas que haya tejidos que haya células que haya organismos que haya materia ¿cómo es posible que la física de lo pequeñito no tenga nada que ver que sea incluso contradictoria con la física de lo grande eso no tiene sentido entonces hay un grupo de físicos muy chavados entonces luego generalmente yo no no lo decamos ser tan esotéricas la tenemos cosas más sensatas pero hay físicos chavados no tengo un hijo que se haga más virtuario como yo si lo vemos que es el público los confrontáis mucho más joven tiene 41 años nada más que es físico-teórico que trabaja en este campo y trabaja en el campo justamente entre los físicos-teóricos tan empeñados en que es la misma física pero sí es evidente que no es la misma física en PEC pues está empeñado ¿y por qué es tan empeñado? porque dice en eso tienen razón que no puede ser que si lo pequeño forma lo grande la física de lo pequeño sea diferente de la física lo grande no puede ser entonces están de momento buscando ecuaciones matemáticas en las que se pueda armonizar eso para eso necesitan inventarse un mundo nuevo un universo nuevo mi hijo está todo el día trabajando 10 horas diarias en un universo de 11 dimensiones joder ¿de dónde la saca? a la hora de correr un día me dijeron un libro y yo le dije que el chico no entiendo nada dice no no, dame este libro que te gustará libros caballeros de la física matemáticas incomprensibles seguro que yo soy un chico-teórico y el físico ya más era un alumno dijo yo no entiendo nada por si hay gente de estos dos libros para entender la matemáticas y dicen oh, perdón y sube y viejo y ya para esto totalmente nada pero lo que dicen estos chavales es que en fin, lo digo con cierto respeto me he tratado mi hijo de ese lengu de locos lo que dicen estos científicos chavales es que como tiene que ser lo mismo la cosa matemática y tal eso exige que el universo sea diferente de lo que vemos y de repente aparece lo de la materia oscura de la energía oscura y los físicos técnicos como viejos están que vean un bote de alegría porque han dicho aquí está ahí está nuestro universo de 11 dimensiones las partículas supersimétricas los rutinos calientes fríos y no sé qué los roscueltos los ruidos los ruidos los oh están los ahora se explica escúchame es que el mejor granulado al cumplir ese 22% de de masa oscura es justamente una partícula supersimétrica la WIM seguro que será un neutralismo lo llaman así una partícula supersimétrica de un mundo supersimétrico paralelo al mundo de los parques o el terreno del parque en un universo de 11 dimensiones que nadie nunca ha demostrado que exista que esto lo hago no sabemos si existe es una pura inauguración de la mente pero tiene sentido porque justificaría al menos en parte que la física pequeña se parece mucho a la física radial que se hace todos los pesares y por tanto de repente hemos juntado la astrofísica que mira a los dedos la microfísica de partículas que mira a lo superpequeñito con grandes experimentos como el del cerro de 30 kilómetros de longitud y un túnel más grande que el del metro bueno para mirar lo que quita es la cancha de los grandes juntas las teorías matemáticas más elucurativas que los ha demostrado que son aplicables prácticamente como la cuántica la propia relatividad de Einstein y al final te das cuenta de que en el fondo lo que ha ocurrido en el mundo de la física es que cuanto más vamos abriendo más ignoramos y esto es muy frecuente en ciencia la ciencia yo siempre me la imagino en general como una especie de sala grande como esta llena de puertas ¿no? porque es puertas como muchas y por cada puerta que abres llegas a otra sala igual de grande llena de muchas puertas y cada puerta que abres de esas puertas te lleva a otra sala muy grande llena de muchas puertas todas que cuanto más puertas vas abriendo más puertas te quedan por abrir cuanto más sabes más te quedas por saber y seas más ignorante es una especie de paradoja pero es una paradoja que ilustra muy bien hasta que punto los científicos somos tributarios de lo que antiguamente llamábamos la filosofía los científicos de hecho hace dos siglos eran dos filosofos y de muchas a todos nos hace los que te acan mi tocayo Manolito Cán o el Renato de los Cán son buenos filósofos y diréis que no es la gente sólida ojana filósofos perdón a mí en los universos Isla de Cán me sigue pareciendo una teoría que me pasa con él absolutamente y no digo nada en el mundo de la de la álgebra racional absolutamente lógica de escargas y muchas otras cosas se podía montar en fin dejémoslo lo importante de esto es que este intento nuestro de montar este mogollón con la iniciativa de Servando y de Alejandro que son los dos parques de esta apertura hemos tenido muchos apoyos gracias a las instituciones y a otros que nos ha gustado la idea mucho esta idea no es ninguna materia esta idea en el fondo es una idea en la que queremos unir el espíritu humano en lo que más nos une a todos que es la cultura integral el intento por entender esto que os he contado desgozando rápidamente yo en este rato el intento por comprender el mundo simplemente por intentar responder a por qué las cosas son como son por qué y cómo son las cosas como son y en un tiempo el intento de plasmarlo eso en un sentimiento expresado de forma no verbal de forma mucho más dirigida a los sentidos al sentimiento que es sobre la música un medio de expresión poderoso que expresa eso mismo de otra forma ¿por qué no? ¿por qué no se va a poder expresar el genoma? con música o los multiversos o en este caso la energía oscura si hay artistas capaces de hacer eso también parece que ese intento merece todo el apoyo y eso explica que estaremos mucho yo soy muchísima gente detrás de esta aventura que hoy se inicia así que muchísimas gracias por haber estado acompañándonos porque todos nosotros nos sentimos autores coautores de mucha menor de vida que los que les da de esta de este experimento de esta experiencia tan tan absolutamente novedosa y desde luego sin duda gratificante a pesar de lo que ocurre en tu vídeo muchas gracias vamos a dar paso a un turno de preguntas tres o cuatro preguntas sobre la materia oscura a ver qué personas quieren preguntar me parece que Serraldo tenía una pregunta a mí me gustaría entender en todo lo posible porque yo soy más de gente no se me defiende no eres estás estoy si hay algún entre el universo o entre la mecánica cuántica y el universo relativista se puede llegar a los científicos conocen el momento en que deja de funcionar la mecánica cuántica y el piezo la mecánica relativista tiene una frontera definida o todavía no se ha llegado a la mente es que en realidad es el mismo universo lo que pasa es que por ejemplo la gravitación que es la fuerza madre de las cuatro que hay en el universo grande en las estrellas y las galaxias es tremendamente débil como fuerza comparada por ejemplo con el electromagnetismo con las fuerzas nucleares tremendamente débil quiere decir muchísimos ceros no cien veces o mil veces vamos tiene potencia entre tantos ceros esto significa que claro cuando te vas a distancias muy pequeñas y masas realmente ridículamente pequeñas comparadas con las masas habituales de la vida cotidiana la gravitación es muy bien sin sentido pero que dijimos entrarla está ahí aunque tengan un factor de 0,000 montones de ceros y uno al final entonces eso complica mucho las cosas porque eso sí no es otro diverso es el mismo pero lo que pasa es que a partir de ciertos tamaños a partir del núcleo del átomo prácticamente bueno si quieres que leí tamaños reales físicos vamos a ver un átomo mide es muy fácil recordarse es un truco neumotécnico los dibujadores tenemos que tener muchos trucos porque si no no se acordarían otras cosas el truco para el tamaño de un átomo es la cosa más fácil de acordarse átomo empieza por a no bueno si hay una unidad de medida de longitud antigua y de bala entre comillas pero que era muy de medida porque era una a con un redondelito arriba como un anjeito el a anjeito en realidad es un acento suelo porque era un señor suelo llamado angstron y la a esa era una unidad de medida llamada angstron y cuánto metió un angstron pues es muy fácil recordarse 10 potencia menos 10 metros eso 10 menos 10 o sea 0,00000 10 ceros y 1 metros eso es angstron pues es el tamaño de la tona 10 potencia menos 10 el núcleo de la tono pues una potencia más 10 potencia menos 11 eso cuánto es en metros pues 10 potencia menos 3 es un milímetro 10 potencia menos 3 menos 6 un micrómetro 10 potencia menos 9 un nanómetro pues una décima de nanómetro y el núcleo una centésima de nanómetro a partir de ahí ya empiezan los tarellos cuánticos a tener mucho que al mínimo porque a partir de ahí prácticamente la realización es como si no se hubiera y de hecho eso complica mucho las cosas porque en cambio tienen mucha importancia otras cosas raras como justamente la ley de la cuántica que sabemos que es raro pero no hay un límite preciso no es que el universo empiece aquí y la cabeza simplemente es el mismo universo solo que la importancia de la fuerza de las puertas al fuego cambia completamente pues tamaño sea la distancia es raro es fácil imaginar un mundo de 10 potencia menos 10 metros ojo o el mundo de las galaxias que contienen miles de millones de años luz y cada año luz son casi 9 casi 10 billones con B de kilómetros hombre si es un 20 kilómetros de la distancia que hay de una galaxia como Andrómeda que está ahí al lado que son 3 millones de años luz porque tú porque tú la hora de la de kilómetros que sale que no te lo puedo imaginar me parece que había una pregunta a mi izquierda donde estaba Carlos había levantado la mano a una mujer de rojo y no quiero decir nada parece que no tiene microgras si quería preguntar que en realidad lo que estimamos el concepto también como se me ha lo que lo dice pero como un 0,6% del universo es lo que constituye ese tipo el logaritmo que es el producimiento de la física y entonces lo que está físico lo que no tiene autoridad lo que no tiene necesidad lo que no tiene ni energía o sea no tiene ni energía front ni energía débil que está fuera de la energía que tiene carga positiva que es la energía oscura y la batería oscura en realidad esta energía oscura y la batería oscura la definimos así pero porque no saben como lo que es en realidad es algo que también es un mínimo como loscubre pero de ese tipo progresible como nos hablábamos pero es algo que está fuera de nuestro alcance de nuestra inteligencia y entonces lo que lo que ya presentamos ahora lo que quiero precisar es que ese tipo progresible o un mente universal que nos rodea ni de la cual nosotros estamos enterados pues lo que es un tipo progresible es parte de nosotros ya que estamos dentro de sus vidros como algo completamente insinficiable es importante que la mente y si si algún día pudiéramos precisarla abstractamente o internacionalmente pudiéramos decir que eso es digamos la ley de ciencia de nuestro divino o digamos el conocimiento de la feliz inconsciencia de la feliz incapacidad de conocimiento de la felicidad de decir que el divino es lo que cada vez es lo que entendido le juro le juro que no he entendido nada en fin por por intentar responder yo me atengo a lo que sabremos que es poco posible que algún día sabremos más yo creo posible porque la historia del pasado demuestra que la verdad vamos a ser nomás que sea tan incongrucible como posible como usted lo diga a lo mejor sí a lo mejor no pero yo creo que las cosas hay que le gustar de Dios no va a estar con el ocular pero sí yo entendí que la idea de Dios por ejemplo ya que habla de cosa divina es una idea que está muy bien pero ¿y a Dios quién lo ha hecho? porque ahora lo que está muy bien Dios es el que lo ha hecho todo me parece coherente con las siete cosas que hace alguien luego el mundo puede haber hecho alguien llamado Dios muy poderoso y tal como idea no me parece ninguna tontería ahora la pregunta tal es ¿y a Dios quién le ha hecho? otro super Dios más poderoso que ha hecho y a ese otro super Dios que ha hecho una especie de hiper Dios más poderoso ahí ya ahí ya falla la cosa falla pero bueno no vamos a ver eso más básicamente ¿por qué más vamos a hacer? Javier ¿quieres hacer una pregunta porque es experto en este campo? pues Javier ¿quién te ha hecho por ejemplo hay otro hay otro ¿tienes? sí, sí buenas tardes profesor Todavia bueno yo como le conozco y sigo su trayectoria a través de sus publicaciones y tal advierto que está en un plano completamente irónico a la hora de calificar a la ciencia como locos como despistados como personas que no saben por qué y estoy seguro que está dentro de ese aspecto irónico pero es que yo en medio del fundamentalismo que nos invita yo quisiera que exigiera esa esa pequeña duda que pueda caber en una gente porque es que si no vamos a incluso estaría por decir que estaría en la obligación de anular un posible fundamentalismo científico que pueda deducirse no de sus palabras ahora mismo pero sí de cierto ambiente que hay pero me interesa mucho que recalcara este aspecto porque porque si no no sé es que no sé hasta dónde vamos a llegar y una última reflexión me extraña muchísimo me extraña muchísimo que la sección de filosofía que la tenía haya cogido con tanta con tanto apasionamiento y con tanto personal que veo aquí reunido algo realmente científico me ha mirado la ciencia perdón la filosofía en este momento está con un bosqueo permítasme la expresión con un bosqueo en relación con la ciencia que es que no hay por dónde iluminar un poco deshacer este entorno gracias es el último que ha dicho usted me parece que es hablar en favor de la filosofía actual y de la ciencia actual es decir en primer lugar yo hablo con ironía porque soy soy ameno intento hacer las palabras un poquito más agotables evidentemente cuando hablo de mi hijo y de los locos como mi hijo lo digo con una admiración infinita te aseguro que cuando mi hijo sacó doctorado hace muchos años yo fui el padre más feliz del mundo luego mis otros hijos también tienen doctorado pero este alma soy doctorado y no mío sabe más que yo me han oído infinitamente y él lo sabe además Romeo sí porque en el fondo también hay que relativizar no hagamos de los científicos nuevos sacerdotes de una nueva religión los científicos son personas como nosotros mi hijo es un subbolero enloquitido no podéis imaginar lo que le gusta el subbolero y está a 12 horas el universo 12 dimensiones elucurante y cosas muy raras pero ahora yo tengo una enorme admiración por la ciencia y por los científicos de hecho vivo de contar de manera lo más clara que ser lo que ellos hacen que es admirable que nos permita a todos vivir más o mejor recordar que gracias a la ciencia en solo un siglo hemos doblado la esperanzabilidad de vida y nuestra calidad de vida ha mejorado de manera absolutamente infinita al menos en los países que vivimos es verdad lo del fundamentalismo que dice pero la forma de deducir contra el fundamentalismo de la ciencia es justamente relativizarla demostrar que primero los científicos son personas informales una persona de una postura de un museo haciendo el cachondero equivocando si no les importa y tal es informar segundo la ciencia como tal no es una visión es una crítica permanente lo conto antes con lo del nutrimo la idea de que la ciencia está permanentemente en previsión es muy poderosa que no gustaría que los dogmas pudieran constantemente en previsión así los de Alcaedra se olvidarían de hacer las tonterías que hacen las normalidades que hacen yo creo que el fundamentalismo científico cada vez está menos en riesgo porque cada vez está más claro que la ciencia es de todos de toda la sociedad y este tipo de experimentos que han montado los señores es una buena mostra de ello no es solo la ciencia de los científicos ni siquiera de la gente aficionada a la ciencia como yo la ciencia es de toda la sociedad de los músicos de los artistas de los filósofos de los ateneos y por eso ha recibido este proyecto y obtuvo tantos apoyos institucionales de instituciones elegidas por personas sin duda inteligentes y lo digo sin ninguna falta de una pelota a nadie sino simplemente porque no sé que si no no estaríamos en todo eso estamos ni todos no han podido venir no has citado el museo de la ciencia de Bairrolin que para hacer un homenaje en el libro nuestro cuando lo jubilaron de la casa de las ciencias para dirigir el museo nacional de ciencia de tecnología pues a ella le dije que tocamos el piano no se nos ocurrió la mejor idea que hacer la panzada y tocar el piano juntos bueno tocamos cosas serias pero luego nos pusimos con una guitarra a hacer una especie de copla pero también con la letra adecuándola para nuestro amigo Monchero es que yo tocaba la guitarra y aquí a Cipío ahí delante el microflor hicimos el ridículo y el gansolo que nos dio la gana y fue la cosa más emocionante que yo creo que hemos hecho en mi vida y éramos dos científicos serias catedrática y a la astrofísica toca bien evidentemente una cosa de MC vamos endemoniada nosotros necesitan las breves pero también muy sentidas pero lo cojo como la que le decimos lo canso esta es la mejor forma de demostrar que la cultura la compartimos todos y que incluida la ciencia naturalmente y este es un buen intento de demostrar sin la reflexión que le decimos